El Maestro Jorge de Ávila Flores En la dirigencia de esta Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de todo el país Han apoyado a sus compañeros de gremio Y han logrado realmente un mayor fortalecimiento de este sector En la contribución que hace a la generación de riqueza de nuestro país También quiero saludar con respeto a los demás dirigentes de distintos organismos empresariales Que hoy acompañan a esta importante Cámara de Comercio, Servicios y Turismo del país Saludar a los señores gobernadores de distintas entidades del país Que se dan cita en este importante encuentro De igual forma a dirigentes sindicales A don Joaquín Gamboa Pascué, quien está presente en esta mesa de honor Y además dirigentes sindicales Saludar con mi reconocimiento No sólo por el galardón que le ha sido entregado el día de hoy Al señor rector de nuestra máxima casa de estudios Sino por el gran trabajo que ha realizado al frente de esta gran institución Saludar a legisladores federales, locales del Congreso de la Unión Tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados A distinguidos embajadores que están presentes en este acto De países hermanos que hoy nos acompañan A familiares, el presidente de esta Cámara Y de nuestros galardonados o de los galardonados Que están presentes en este acto Y sobre todo a presidentes de cámaras de comercio, servicio y turismo De distintas entidades del país Que se han dado cita en este festejo Que esta Cámara lleva a cabo el día de hoy Para un servidor resulta muy honroso participar en este encuentro Y que también ha dado marco Al cumplimiento de uno de los compromisos Que junto a ustedes en su momento hiciera Para que pudiéramos impulsar de manera muy decidida Al pequeño comercio, al sector A este importante sector de la economía de nuestro país Y que hoy hemos firmado el decreto para la creación del Instituto Nacional del Emprendedor Como lo comprometí hace meses entonces en campaña Hace quizá menos de un mes a finales del año pasado Cuando tuvimos oportunidad de encontrarnos Y que fue entonces que nuevamente reafirmé mi compromiso Y les expresé que a propósito de la invitación Que me habían formulado para estar con ustedes esta tarde Sería aquí, en este encuentro Donde signaría este decreto para la creación de este Instituto Nacional del Emprendedor Quiero en esta ocasión expresar reconocimiento a los integrantes de esta confederación Por su trabajo perseverante Su responsabilidad social Y su confianza invariable en México Así lo demuestran sus proyectos Sus inversiones Y todo lo que se proponen llevar a cabo en los próximos años Que me ha compartido el Presidente de esta Cámara Y que sin duda Son importantes proyectos que acreditan la confianza Y reafirman la confianza que ustedes tienen en nuestro país Con el inicio de 2013 Estoy convencido de que empieza también Una nueva etapa para el desarrollo económico y social del país Como ya la perciben diversos organismos Y analistas internacionales Este sin duda Es un gran momento para México Las expectativas sobre nuestro país Son alentadoras Basta recordar Las coincidencias y opiniones Que apenas en este foro por México Realizado por cuatro importantes organismos internacionales Expresaron Con respecto a la prospectiva Y al futuro que México Hoy se advierte en el orden internacional Tenemos todo el potencial Y eso lo sabemos los mexicanos Para situarnos en los próximos años Entre las economías con mayor crecimiento y dinamismo Para lograrlo Contamos con una estabilidad macroeconómica Que nos distingue de otros países Con inflación controlada Una banca robusta Y unas finanzas públicas sanas y sólidas Contamos asimismo Con instituciones fuertes Y una renovada vida democrática El mejor ejemplo de ello Como aquí ya se ha expresado En voz del propio presidente de esta Cámara Está el ejemplo del Pacto por México Un amplio acuerdo Entre las principales fuerzas políticas del país Y el gobierno de la República Para impulsar los cambios Y concretar las reformas Que permitan a México crecer A su verdadero potencial Pero para hacer realidad Este futuro prometedor No solo debemos enfocarnos En las grandes variables Tenemos que trabajar en la economía cotidiana En la economía real La que viven ustedes Todos los días En sus negocios Debemos desplegar el poder transformador De las empresas Y sobre todo De los emprendedores de México En especial Debemos articular una política de Estado Para brindar un apoyo integral A emprendedores A las micro, pequeñas y medianas empresas Que constituyen el corazón De la actividad económica de México Y uno de nuestros mayores activos como país En las más de 5 millones de MIPIMES Nuestro país tiene una gran oportunidad Para impulsar la productividad Y elevar el ingreso real de los mexicanos Sus cifras Vale la pena recordarlas Son verdaderamente Importantes Estimulantes Y muy alentadoras Para el futuro Que queremos Sea promisorio para México Representan Más del 99% De las unidades económicas Establecidas en el país Generan 7 De cada 10 empleos Y contribuyen Con más de una tercera parte Del Producto Interno Bruto Como ustedes bien saben Y yo quiero recordarlo Una de las 5 prioridades Del Gobierno de la República Es impulsar la construcción De un México próspero Por ello Me he comprometido con ustedes O me comprometí con ustedes A crear El Instituto Nacional del Emprendedor En abril del año pasado Durante la Convención Nacional de Turismo Expresé que podríamos Que pondríamos en marcha Este instituto Para favorecer El acceso al crédito A la capacitación Y a la formación De las micro, pequeñas Y medianas empresas Así lo he hecho hace un momento Al haber firmado El decreto de creación De este Instituto Nacional Del Emprendedor Cumplir Con el compromiso Que hiciera Con los mexicanos En el encuentro Que entonces estuviera Con la representación De esta Cámara Con ello Con ello Quiero enfatizar La importancia Que tiene Para mi Gobierno El fortalecimiento De las empresas Y la creación De nuevos negocios Estoy convencido De que el futuro económico De México Depende De los empresarios Y de los emprendedores Ahora Contarán con un instrumento Más funcional Para abrir paso En la inteligencia Creativa De los mexicanos Entre las responsabilidades De este nuevo instituto Destacan las siguientes Primero Generar condiciones Adecuadas Para el desarrollo Y el crecimiento Sostenido De las micro Pequeñas Y medianas empresas El instituto Será el brazo Articulador Y coordinador De la política nacional De fomento Y apoyo A los emprendedores Así como A las micro Pequeñas Y medianas empresas Debe O deberá Alinear Y fortalecer La oferta gubernamental De formación Capacitación Y asesoría Así Como de financiamiento De financiamiento Y de transferencia De tecnología Para ponerla Al alcance De quienes La necesiten El objetivo Es tener Una instancia Rectora Del ecosistema Emprendedor Del buen ambiente Propicio Idóneo Para que la capacidad Creativa De los emprendedores Nacionales Pueda realmente Prosperar Y consolidarse Este será Y así lo deseo Los próximos años Un sexenio Para los emprendedores Ejerceremos La acción Rectora Y reguladora Del Estado Para impulsar Encadenamientos Productivos Y comerciales De alto Valor Agregado Segunda Responsabilidad Que prevé La creación De este Instituto Inculcar Una nueva Cultura Emprendedora Entre la Sociedad Mexicana Como parte De este Esfuerzo Se creará La Red Nacional Del Emprendedor Así como El Observatorio Nacional Del Emprendedor Además Se fomentará El intercambio De experiencias Exitosas Y la difusión De las mejores Prácticas Internacionales De Emprendedurismo Y tercera Tercera Responsabilidad Impulsar Una gestión Pública Orientada Hacia el éxito De los proyectos De negocio De los mexicanos El reto Es lograr Una vinculación Eficaz Entre las Iniciativas Emprendedoras Las necesidades Del mercado Y los apoyos Que ofrece El Estado La creación De este Instituto Representa Un cambio De fondo En la atención A las necesidades De emprendedores De las micro Pequeñas Y medialas Empresas Este esfuerzo Lo habremos De complementar Con las acciones Del plan De desarrollo Innovador 2013-2018 Que está preparando La Secretaría De Economía Del gobierno De la república En el marco De la creación Del Instituto Nacional Del emprendedor Aquí Quiero instruir Al Secretario De Economía Para avanzar En los siguientes Objetivos El primero Diseñar E implementar Una política De Estado Orientada Al fomento Y apoyo A las micro Pequeñas Y medianas Empresas Y de manera Muy señalada A los Emprendedores Hay que crear Condiciones Para el escalamiento De las empresas De tal manera Que las micro Pasen A ser pequeñas Y eventualmente Den un salto A ser medianas Las pequeñas A medianas Y las medianas A grandes empresas Segundo objetivo Convocar A funcionarios A empresarios Como ustedes A académicos Para que se integre El consejo consultivo De este nuevo Instituto Y nos apoyen Con su análisis Sus orientaciones Sus asesorías Sus experiencias Y podamos fortalecer Aún más La capacidad De impulso Real Que este instituto Se propone Llevar a cabo En favor De las micro Pequeñas Y medianas Empresas Tres Trabajar En estrecho Diálogo Y coordinación Con las universidades Y gobiernos De las 32 Entidades De la República Para detonar Proyectos Productivos Acordes A las vocaciones Regionales Que tiene Nuestro país Cuatro Aprovechar El dinamismo Del sector Exportador Para incorporar A las micro Pequeñas Y medianas Empresas De manera De manera exitosa A las cadenas De valor Y quinto Revisar Junto con la Secretaría De Hacienda El programa De compras Del gobierno Federal A efecto De apoyar A través De un incremento Real Y sensible A las adquisiciones Que hace el gobierno De la República En apoyo A las pequeñas Micro Pequeñas Y medianas Empresas De nuestro País Con estas Y otras Acciones Los emprendedores Tendrán En el gobierno De la República A un gran aliado A un facilitador Yo quiero decirle hoy Presidente De esta Cámara Que agradezco Y reconozco La adhesión Que hicieran Al Pacto por México Porque sin duda Acredita El respaldo social Que tiene Este gran acuerdo Político Entre las principales Fuerzas políticas Del país Para que Dejando de lado Las diferencias Naturales Que eventualmente Se tengan Tengamos puntos De coincidencia Y que Al haberse adherido Esta organización Al pacto Se demuestra Que un acuerdo Político Tiene además Un amplio Respaldo De los sectores De la sociedad Cuando todos Apreciamos Que lo que nos hemos Trazado en este pacto Tiene por fin Lograr que México Pueda acelerar Su paso Hacia un mayor Desarrollo Y un mayor progreso Que podamos Realmente Imprimir Mayor transformación Al México Que todos queremos Y que eso Haga viable Que más mexicanos Tengan mayores Oportunidades De vida Y sobre todo Puedan elevar Su calidad de vida Con estas Y otras acciones Como ya lo comentaba Los emprendedores Tendrán en este gobierno A un aliado Y En esta adhesión Que ha referido Jorge Que hiciera esta organización Al pacto por México Y a este ofrecimiento Adicional Para convertirse Esta organización En una aliada En objetivos En objetivos compartidos Con el gobierno De la república Yo también Le quiero decir A la cámara Nacional De servicios Y turismo De comercio Servicio y turismo De la república Mexicana Que tengan la certeza Toda la seguridad De que en el gobierno De la república Tendrán también A un gran aliado Que quiera apoyarles Y respaldarles Para que sus agremiados Sus emprendedores Y empresarios Sigan teniendo Un camino De mayores éxitos Y logros En esta tarea A la que se han dedicado Coincidimos En que México Tiene que crecer Más Y de forma sostenida De que tenemos La capacidad Para poder hacerlo Porque el crecimiento Económico Es el mejor camino Como lo he señalado De manera reiterada En distintos espacios Es sin duda El crecimiento económico La mejor manera De poder Atender De raíz Las condiciones De pobreza Y de marginación Y de desigualdad Que lamentablemente Todavía amplios sectores De la población De nuestro país Están viviendo Señoras y señores Hay grandes expectativas En nuestra economía Pero para materializarlas Para hacerla realidad Se requiere el trabajo De empresarios Y autoridades De emprendedores Y trabajadores De nuestra capacidad Depende Que logremos transformar Y mover a México Y mover a México Estoy convencido De que no dejaremos Pasar Esta gran oportunidad Que está delante De nosotros Contamos Con el talento Y la energía De las más de 650 mil Afiliados A la Canaco Servitur Que son Emprendedores Probados Y hoy Muchos de ellos O todos Respetados Empresarios Reitero Mi felicitación A esta confederación Por estos Primeros Primeros 95 años De vida Y en especial A quienes hoy Obtuvieron Un merecido Reconocimiento Con el trabajo Responsable Y decidido De todos Estoy seguro De que vienen Buenos Y mejores Tiempos Para México Muchas felicidades Y muchas gracias